Música 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 Ha pasado muro tiempo desde el último Top de los SSTP mas raros y peligrosos No la que no pienso fue el año pasado, hace ya casi 4 meses Y bueno me lo habéis pedido una y otra y otra vez Casi a diario El sitio por donde habías entrado por primera vez, un lugar oscuro abandonado y sin salida aparente Por decirlo de alguna manera Es algo un poco difícil de explicar al principio pero el grado de fuerza de estas alucinaciones y la duración incrementa con la cantidad de droga que haya en el cuerpo. Es por eso por lo que es tan peligrosa. Todos tus recuerdos quedan expuestos en mayor o menor medida, hasta el caso de que varios SCP han intentado conseguir esta misma droga para así poder acceder a los recuerdos de los guardias de la fundación y escapar de esta. Es algo bastante peligroso y que por eso tiene tantas medidas de su identidad. SCP-456, Insectos Omníferos. El SCP-456 es una variante de las chenches, un insecto que suele vagar en los colchones y las sábanas y que es muy molesto. Sin embargo, esta variedad es bastante más peligrosa que los insectos comunes, ya que se reúnen en colonias muy numerosas y tienen una forma de actuar bastante más violenta. Cuando muerden a sus víctimas, provoca que el cerebro empiece a generar adrenalina, endorfinas y una especie de narcótico muy poderoso, muy similar a los compuestos químicos que contienen las drogas o alucinógenos. Vamos, es un c***o tan completo como peligroso que introducen directamente a tu cuerpo. Como resultado de esto, las víctimas de una infestación de SCP-456 experimentan una gran euforia y somnolencia a medida que el número de insectos aumenta y realizan más mordeduras. La somnolencia aumenta con cada mordisco, haciendo que llegue al límite de que la víctima duerma a las 24 horas del día. La fundación realizó varios experimentos con las colonias y varios seres humanos. Tras 17 días después de ser infectado, el primer hombre murió de destrucción. El siguiente experimento realizó con una alimentación intravenosa para evitar los fallos anteriores y el paciente murió por una enorme pérdida de sangre tras casi 30 días de exposición. Y una tercera vez, la fundación volvió a experimentar con otro paciente, esta vez realizando una alimentación intravenosa y transfusiones de sangre periódicas. Y la persona murió tras 35 días por una sobredosis del narcótico. Hasta el día de hoy, las pruebas han suspendido por la peligrosidad que estas traen, pero se pudo sacar en claro que estos insectos se alimentan poco a poco del cuerpo de su huésped y que provocan distintos fallos en el organismo, por lo que solo se han guardado pocas colonias de muestra de estos SCP, las cuales se encuentran en una sala sellada y con vigilancia constante hasta poder realizar más experimentaciones. SCP-461, televisión indiscreta. Y en el último puesto, tenemos a un SCP que no es peligroso por sí mismo, ya que por su propia cuenta no puede provocar ningún problema, pero que si cae en malas manos puede acabar siendo un quebradero de cabeza. El SCP-461 es una televisión de 25 pulgadas de origen desconocido, que muestra los vídeos de varias cámaras de seguridad en tiempo real. Y aunque tiene grandes parecidos con las televisiones Zenith fabricadas en los años 80, el modelo no corresponde con ninguna serie de fabricación. Al principio el efecto de esta televisión se prolongaba durante 5 minutos cada día, pero con el tiempo la cosa ha ido evolucionando a una emisión continua durante las 24 horas. Y lo extraño de este aparato es que no muestra una programación normal, sino que muestra infinidad de circuitos cerrados de cámaras de seguridad de varias casas, fábricas, oficinas e incluso las que están en la calle. Tiene acceso a todas estas cámaras y puede enseñarlo a tiempo real. En varias de las pruebas, los investigadores de la fundación se dieron cuenta que en la pantalla de la televisión podían ver el vídeo que grababa la misma cámara de vigilancia de la sala en la que estaban, como si de alguna forma el aparato supiese dónde está y mostrase la cámara para intimidarlos. Debido a esto y a lo peligroso que sería que una persona común pudiese ver las instalaciones de la fundación a través de este televisor, este debe ser guardado en una habitación cerrada, sin ventanas y sin ninguna fuente de energía cercana, ya que bueno, podrían descubrir varios secretos de la fundación. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Un enorme saludo para Diana, para Área 28 y para Ricardo López. También una... ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 pobrecito que lo ha matado, que cosa hay por aquí que mate a un tiburón, Dios mío, tengo un poco de miedo, no habrá sido tu maldita barracuda, venga, hoy es el día de devorar barracuda, venga, hoy